Que me llame embargando borracho y no con importar Esto me viento por el sol, que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón, no tengo amor Ella se fue, mi amor, y destrozó mi corazón Ella se fue, mi amor, y destrozó mi corazón Oye Gregorio López, que me alcanza Miguel Que siga el sentimiento como es Quico Rodríguez No quiero beber hasta morir Es que me duele mi corazón Por la impresión de esa mujer Por eso tengo que tomar, no sé qué hacer Ella se fue, mi amor, y destrozó mi corazón Ella se fue, mi amor, y destrozó mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!